Cuando llevas derechos humanos a los pendejos que creen que Luquis es mejor mango que de boxer Eh, 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 eh Mira, ni siquiera voy a ver tus memes Toma, expulsado Jaja, apariencias, es una mierda Hijo de puta Toma, baneado Hijo de tu perra madre Oh, pero es un machete No, esta es la mochila de Gohan Gracias